En la mano, él se acercó y me preguntó si estaba bien Llegaba a la ventana en mitad de pie y la llevó a caminar por corriente Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor y son más fuertes que el ritmo Se escondieron en el centro y en el baño de un bar que se alfó No sé si de baile son madrid, vamos Llegaba a la ventana en un mes, de nombroso y chalabal, creciendo que no importaba nada más Y entre los dos juntaban algo, no sé por qué pero jamás nos volvió a ver Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor y son más fuertes que el ritmo Y se escondieron en el centro y en el baño de un bar que se alfó Por eleso Miren todos, ELLA Brun一下 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 Miren Brun an El café se quito en Borja Salida y son más fuertes que en Borja. ¡Gracias!